Pero es importante que empezamos el proceso. La cosa que es el problema ahorita es que no hemos empezado el proceso, solamente todavía estamos hablando si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. Y hablamos antes de venir aquí al distrito con uno de los líderes a decir, al menos queremos que el proceso empiece, aunque no vamos a tener completado la ley este año, pero si empieza entonces va a ser menos tiempo el año que viene, que tenemos que trabajar para pasar una ley de inmigración. ¿El presidente Obama le ha mentido al pueblo latino? Sí, él, cuando estuvimos en un reyuno con él, él sí nos apoya. Pero la realidad es más que el problema en la Casa de Representantes es el Senado. Eso es donde tenemos el problema más, donde pasamos legislación y se queda ahí, porque los senadores no quieren hacer nada. Y también estamos hablando con el presidente del Senado, Reed. Y él también nos apoya y está hablando con los miembros del Senado a ver cómo pueden obtener el apoyo, no solamente de los demócratas, pero los republicanos. El problema es que tenemos en la Casa de Representantes conseguir 219 votos y de personas que representan distritos muy diferentes. Hay unos que no les importa el asunto de inmigración. Hay otros, como los que representan el estado de Arizona, que nos quieren ayudar, pero tienen miedo. Y tenemos que trabajar con todos a ver qué es posible pasar. Pero eso no puede pasar antes empezamos el proceso. Las audiencias en que la gente puede venir y hablar de la inmigración, a ver qué es que necesitamos hacer que todos puedan apoyar. Antes de noviembre, obviamente no se daría una reforma migratoria. Entonces, ¿cómo tienen que responder los votantes latinos a la inacción del presidente y a la inacción del Congreso? Muchas palabras, pero no acciones concretas. Pues la cosa es que cuando dicen que no hay acción, la realidad es que no hemos empezado el proceso. Pero la realidad es que el Cáucus hispano, cada día, cada día, estamos luchando y hablando con los líderes. Y le están diciendo, si quieren el apoyo del Cáucus hispano, como en la ley de reforma de salud, si quieren nuestra ayuda, entonces ustedes van a tener que ayudar con nosotros. Y vamos a tener un río cuando regresamos en septiembre con los líderes a ver qué es posible en empezar el paso. Porque ya no hay tiempo para pasar un ley. Esa es la realidad. Pero sí hay tiempo para empezar el proceso. El Cáucus hispano respaldó la reforma de salud. Sin embargo, ustedes no están teniendo el apoyo para la reforma migratoria. ¿No se sienten traicionados por sus mismos compañeros demócratas que no los están respaldando ahora para una reforma de inmigración? Esa es una pregunta difícil porque hay unos que sí nos quieren ayudar, pero tienen miedo si apoyan algo en este tiempo. Entonces no van a ganar en noviembre. Y la realidad es, si ellos no ganan y gana un republicano, que en este tiempo, este partido no nos ayuda con nada para los inmigrantes. Absolutamente nada. Los demócratas esperan un voto de castigo en noviembre justamente porque el presidente Obama y los congresistas o los senadores demócratas no han movido este tema. No esperan un voto de castigo en noviembre. Pero la realidad es que si hacen eso, entonces van a tener un congreso que no va a luchar, no va a ir nadie para luchar por ellos. Y vamos a tener una reforma de inmigración, pero no va a ser una reforma que va a apoyar a la gente inmigrante.